son la cumbre de la hechicería la excepción a la regla y el último bastión muy buenas tardes a todos yo soy Fortuna y aquí estoy con otro vídeo para Jujutsu Keise esta vez para hablar de los hechiceros de categoría especial y mencionar algunos datos de estos y también responder algunas cuestiones para entenderlos un poco mejor recordando el posible spoiler ya se hacen datos o en imágenes hasta el capítulo 160 de manga de Jujutsu Keise pero descuida yo te avisaré así que no te vayas del vídeo bueno sin alargar más la intro comencé datos estos son los cuatro datos que pude encontrar sobre los hechiceros de categoría especial 1 ¿Qué es un hechicero de categoría especial? bueno respondiendo a esta pregunta considero que es bueno recordar algo que ya he mencionado en otros vídeos pero igual lo vuelvo a recordar ya que es importante para analizar a los hechiceros de categoría especial y es el potencial de un hechicero se determina con el cuerpo al nacer aquí lamentablemente el entrenamiento puro y duro asimismo el trabajo duro no va a ser suficiente para que una persona normal llegue a la categoría especial el tipo de hechizo ya no solo es importante es determinante para llegar a este nivel en resumidas cuentas se considera a este tipo de hechicero el último bastión el arma más poderosa del Jujutsu Tej asimismo los hechiceros mejor pagados y los encargados de lidiar con las maldiciones más difíciles 2 oponentes contra quienes pelean los hechiceros de categoría especial esta es una curiosidad de las maldiciones que enfrentan este tipo de hechiceros si recuerdan la tabla de clasificación de los hechiceros esta está diseñada para que los hechiceros que enfrentan a las maldiciones de su misma categoría no representen un problema para él en pocas palabras el hechicero siempre se enfrenta a maldiciones más débiles que él supongo que el propósito de esta regla es para aumentar las posibilidades de supervivencia en una misión ayudándose también del trabajo en equipo siendo la excepción a esta regla la categoría especial ya que las maldiciones son inclasificables desde este punto como lo menciona su cuna puede haber un abismo de diferencia de fuerza entre las mismas maldiciones de categoría especial por consiguiente los hechiceros de esta categoría no saben si se están enfrentando a maldiciones más fuertes que ellos o más débiles pero por facilidad de nomenclatura en la tabla se colocan como iguales en fuerza alerta de spoiler a partir de este punto del vídeo voy a mencionar datos o mostrar imágenes que podrían considerarse spoiler dicho eso continuemos 3 quienes son los hechiceros de categoría especial bueno aquí te los presento son pocos en realidad 4 para ser más específicos los hechiceros mencionados en el manga que han tenido este título 1 sukumo yuki la maestra de todo y la única mujer dentro de esta categoría se sabe poco sobre solidad pero al parecer es similar a la de junpe ya que en la mayoría de sus apariciones siempre tiene un tipo de maldición serpiente que pelea junto a ella yuta el estudiante de segundo año conocido como el niño maldito de categoría especial pariente lejano de la familia goyo y del cual se hará la película de jutsu kaisen 0 solidad radica en el uso de su abundante energía maldita para fortalecer su cuerpo y pelear asimismo el uso de su maldición compañero rica ghetto antiguo hechicero del jutsu tech ex compañero de goyo y actualmente uno de los principales enemigos de los hechiceros su habilidad consiste en el control de maldiciones acumulación e invocación de las mismas para el combate también posee la técnica uzumaki que es considerada como otro de los hechizos máximos a la par de la expansión de dominio y satoru principal representante de la familia goyo y conocido como el hechicero más fuerte de todos incluso entre los de categoría especial sus habilidades consisten en el uso de su técnica heredada maldición ilimitada y aquí los tenemos la aventurera el niño maldito el encantador de maldiciones y el hechicero más fuerte 4 cómo llegar a ser un hechicero de categoría especial bueno esta es una especulación mía considero que al igual que las otras categorías se llega a mediante antecedentes cualquiera que sea capaz de derrotar a las maldiciones de categoría especial entra en este rango los que han leído el manga de jujutsu kaisen en especial el arco de shibuya saben a lo que me refiero y lo difícil que es esto muertes lesiones permanentes y pérdida de extremidades son algunas de las consecuencias de enfrentarse a este tipo de maldiciones sencillamente no se le encarga a cualquiera además también estos hechiceros pueden ejercer como mano juzgadora ya que también se les encarga en algunas situaciones misiones de asesinato a otros hechiceros que rompen las reglas o que son considerados como una amenaza para el jujutsu techi siendo una excepción a la regla yuta ya que él es considerado un hechicero de grado especial ya que la maldición que pelea con él y la misma que la acosaba en el pasado es de la misma categoría y sus antecedentes radican en el daño que puede ejercer esta maldición muchas muchas gracias por ver el vídeo dale like si te gustó y suscríbete si quieres que traiga más vídeos como estos en donde explico un concepto de jujutsu kaisen no olvides hacérmelo saber en los comentarios bueno sin nada más que decir gracias por ver y hasta luego